Siberiano 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 Cambio tu estilo y hago la nueva era Hago lo mio Es eso lo que a ustedes lo desespera Siberiano, otra rosa Siempre elijo la primera Soy un siberiano No me mato inventando palabras Que no estan en el diccionario No le tiro pif Son solo palabras de un extraordinario Yeah, yeah Soy un siberiano Soy un siberiano Soy un siberiano Estapado caretas Jusquí siberiano, metralletas de esa encometa Volado de planeta en planeta, siendo real Mi sueño es de ser drogado sin receta No sigas mis pasos que puedes terminar Con tu vida feca, no te entro en meta Soy un siberiano Yo hago la mía y te pido que no te metas Todos me miran mal y yo a ninguno veo Todos me quieren tocar, que ya parezco un trofeo Lo hago tan simple y no me pueden tocar ni un pelo Me siento un siberiano Después de haber matado tres lobos enteros Soy un siberiano 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 Quedan calladitos y no saben que mentir Esperan que vuelvas, pero todavía no me fui Porque ahora soy un ciberiano Soy un ciberiano Soy un ciberiano Soy un ciberiano Ojo colorado, mirando al panorama Muy enfocado, todo cambiado Todo dorado, todo mareado Distinto color, hasta eso es lo que siempre he soñado No intentes bajarme, que todavía no he empezado Colocado y enfocado Por contar money, que solo he logrado Para mí esto es demasiado No hace nada bueno y siempre lo dejo bloqueado Solito salí y no hago lo que ustedes me pidan Veo y soy el mejor de la liga Tras mi liga, negro mi bando 23 de Jordan como dilado Armando Messi, Kevin Durante y Ronaldo Llamada en NBA, parece Germán y hasta el arsenal Contratación de BBVA De toda esa liga que me llamaron Nunca me rato en penal Prefiero polo norte porque soy un ciberiano real Soy un ciberiano 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 ¡Gracias!